Soy huerfanito Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te añade Te lo juré que en el mundo no te llamaré Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te añade Te lo juré que en el mundo no te llamaré Soy huerfanito y esta suerte me tocó Te lo juré que en el mundo no te llamaré